Muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy acá en el municipio de Villacorzo en la unidad deportiva que hace algunos días inauguró el gobernador del estado el doctor Rutilio Escandón Cadenas, me acompaña mi amigo el maestro Adier Nolasco Marina y hoy vamos a convivir esta tarde aquí el equipo de la Fiscalía General del Estado con el equipo del ayuntamiento quien vamos a tener un encuentro amistoso y vamos a convivir sanamente practicando el deporte como lo ha encomendado el gobernador llevar una vida sana, saludable y hoy que sirva de ejemplo para todos los habitantes de Villacorzo la práctica del deporte es la mejor manera de cómo poder tener una vida saludable tener una vida sana. Amigo, gusto saludarte. Pues fiscal, muchas gracias de verdad, nos sentimos muy privilegiados de que esté con nosotros aquí con su equipo de la Fiscalía, efectivamente como usted dice, es un juego de amigos y de verdad, pues ese es lo que nosotros hemos demostrado en este gobierno fiscal y yo de verdad reconocemos esa parte de ustedes, que como gobierno también, como parte de la Fiscalía tengan el acercamiento directo con el pueblo, ya ve de ahí la gente viene a divertirse y yo creo que de verdad aplaudimos mucho lo que usted hace, sobre todo en esta pasión tan importante que es el fútbol, sean bienvenidos a Villacorzo, de verdad que aplaudimos todo lo que usted está haciendo y nos sumamos con este gobierno, que ha sido de verdad este campo por ejemplo que recientemente inauguró y que está trabajando mucho en los jóvenes que haya espacios deportivos, recreativos dignos. Muchas gracias fiscal, muchas gracias por estar en Villacorzo, sabe usted que usted es muy bienvenido. Gracias, así que vamos a proceder a jugar el partido de fútbol y muy contentos y muy agradecidos con el recibimiento de mi amigo el presidente.